Por lo tanto, creo que hoy EscolaE puede estar donde debe estar, que es en las aulas de todos los centros de la comunidad foral de Navarra, porque hubo un momento en que no se pudo acompañar, por lo menos no jurídicamente, de un argumento que dijera que sí se podía obligar a todos los centros sostenidos con fondos públicos, hablo de los centros concertados también, a implantar EscolaE en sus aulas, a día de hoy parece que hay informes jurídicos, así nos lo ha hecho saber el consejero de Educación, que avalan que se pueda implantar EscolaE en todos los centros, también en los sostenidos con fondos públicos que son concertados, pero es verdad que a día de hoy eso sigue sin ser una realidad en Navarra. Y lo hemos dicho en más de una ocasión, este curso es el que menos centros concertados se han sumado al programa. Una vez que se despeja esta cuestión, que se ha cerrado el procedimiento y el recorrido jurídico, y que parece que ya se está cerrando también el normativo para acabar con aquellas dudas que planteaba el tribunal, y para darle el rango y la forma administrativa que corresponde al programa, lo que hoy podemos decir es que lo que no está en duda es el programa, y mucho menos el contenido del mismo y mucho menos la supervivencia del mismo. En tanto que, si antes creíamos que era necesario, por desgracia, cada día que pasa vemos que lo es más.